Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. Y bueno, vamos a continuar, en el último capítulo conocimos a Angelo, sí señor, un truán, un truán y un timador y un hijo de puta que está en la iglesia, vaya. Y nada, vamos a ver si podemos devolverle su anillo, porque claro, tenemos que devolverle un anillo que podemos vender por dinero y mandarlo a tomar por culo a este hombre. Pero no, la verdad es que Jessica parece que le ha hecho un poco de tilín, si no, no quería volver a verle, es que no entiendo tío, no entiendo. ¿Por qué os gusta haceros daño? Es que no lo entiendo, en fin, vamos a ver. Tenemos que hablar con estas dos personas a ver si nos dejan pasar a ver a Angelo y seguro que nos dejan, ¿verdad? ¿Quién va allí? No lo sé, ¿qué estás haciendo aquí? Si, ábrete sésamo. Bueno, va, venga, vamos a pegarnos. Oh, no. El semidios. Hei, 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 hei. Estos son los cuartos de templos de cualquier lugar. ¿Lios en la iglesia? Vaya. Así que te pediría a partir de salir. Te warno. Mis hombres están mal a la paz. No puedo dejar de... Pues nada, ¿nos damos de hostias? ¿Tú de nuevo? ¿Qué es esta vez? ¿Qué? Tienes la ruta de Angelo. ¡Hm! Ponla como crédito en el público. Muy bien, entonces. Angelo está en... Uh, ya vale. Ya podemos entrar. Dentro hay una mini medalla más. Ya sabemos que aquí cogimos una mini medalla. ¿De acuerdo? Que está fuera, en uno de los barriles. Y vamos a ver si podemos coger aquí la segunda. Prácticamente no hay nada más interesante aquí. Aquí hay tres mini medallas. Una no podemos acceder por ahora a ella, ¿de acuerdo? Pero ahora podemos acceder a una segunda mini medalla. Que creo que está justamente aquí. Hay poco que explorar, ¿vale? Muy poco que explorar actualmente. Podemos hablar con toda esta gente para conocer los secretos de la abadía y todo por el estilo. Aquí está la mini medalla que yo quería. Ya no hay absolutamente nada más. Está dentro de un rato que no podremos cogerla de nuevo, ¿vale? Así que nada. Podemos hablar con estos, ¿de acuerdo? Este señor que parece que tiene un sombrero. Bueno, tras la ubicación actual. Llaves de algún tipo. ¿Qué dices? Está loco ese chaval. Los anillos se usan como llaves, gente. En fin, parece que en la abadía se lleva mucho el costo. A ver. Como veis no hay absolutamente nada por aquí. ¿Cómo puedo ir por aquí y entrar en cualquier sitio, tío? Que no entiendo, ¿eh? Vale, ahí dentro está Angelo. No podemos hablar con él. Mira lo que hay aquí. Y de esto quería hablaros. Hay más fotos, ¿vale? Aquí podemos ir en álbum de fotos. Y como veis hay tres exclamaciones ahí. Y tenemos más... Más... Algún tipo de misiones secundarias más. Pero no podemos hacer nada aún, ¿vale? No podemos hacer nada aún. Sí que podemos hacer muchísimas cosas. Pero por ahora voy a intentar ir un poco más con la aventura. Y cuando podamos acceder a todas las misiones y todas las cosas que tengamos que hacer. Pues podremos acceder a ellas muy fácilmente y luego las completaremos completamente una por una, ¿vale? En un vídeo aparte. Es su vídeo el último vídeo. Y no sé si hacer cortes. Porque salen vídeos muy pequeños. No creo que pase nada. No lo sé. Ya veremos. Vale, aquí está la bad. No podemos ir. Vale, gracias. Serviciales, como veis. Y en fin. Vamos a ver si podemos... Sabemos que a Angelo le gusta muchísimo lo de jugar en cosas. O sea, que le gusta ir de sitio en sitio y de burdel en burdel. Y bueno, vamos a ver si podemos encontrar dónde está. Porque parece que está escondido. Oh, vaya, está ahí. Muy atentos a esta escena. Bueno, bueno. Acabamos de causar otro brawl en el Simpleton Pub. News travels fast. Lo que una buena inteligencia network, la templación. ¿Cómo más de la pena que te trae a nuestra abuela? Sí, una culpada. Si no hubieras nacido, todos nos hemos estado perdiendo mucha miseria. No, no hay nada que un maldito con un maldito con un maldito. Me preocupa de pensar que compartimos cualquier sangre común. ¡Claro! Templar Angelo. Por la orden del capitán, estás sentado a un término de penitencia. Estoy aquí por la que te abro de tu derecho de dejar la abuela. Crózame sobre esto. Y veré con él que estás expulsado de la orden. Y no pienses que... Bueno, no hay nada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si podemos hablar con ellos. ¿Os imagináis? No han oído nada. ¡Hola, amigos! Aquí estoy. En fin. Parece que se traen algo entre manos. Pero bueno, algo extraño está pasando realmente. ¿Qué puede ser? Y eso es lo que vamos a ver, o lo que queremos ver, dentro de poco. ¿Qué se cuece en la abadía? Porque parece que hay algo muy extraño en el... Y si no lo veis, es que estáis ciegos. Vale. Ahora lo mismo que tenemos que hacer es volver así. No tenemos que hacer nada más. Porque ahora tiene que saltar una especie de... Aquí. De animación. Queremos devolverte el anillo, señor Angelo. ¿Tú? Eres las personas a los que conocí en el pub, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa que estamos haciendo aquí? Nos dijimos que venir. Ahora puedes volver a esta estupida. Mi reina. Claro. Yo todavía puedo jugar esa carta. Escucha, tengo un favorito. Un favorito? Estás chingido, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que queremos ayudarte a ti? Solo escucha, ¿vale? No hay tipo... ¿No puedes sentirlo? ¿No puedes sentir el presente sinistro? Escucha que un jester se acercó a la residence de la abadía. ¿Tú? Estoy convencido que es la fuente del sinistro. ¿Un jester? No sé qué está planeando hacer. Pero estoy seguro que la vida de la abadía es en peligro. No es la última vez que ayudó a un abad. Creí que nunca iba a decir esto. Get into the abbot's residence and make sure that he's alright. Thank you. Vale. I'm in your debt. Now listen carefully to what... You may have seen them already, but there are some obstinate idiots guarding the bridge to the abbot's residence. But if you're prepared to go the long way around, there is another way to get there. You have to leave the abbey as if you were going to Simpleton, but turn immediately left along the river. Just follow the river along, keeping the abbey in view. Keep going along the river and you'll come to a ruin. If there's an underground passageway leading from there to the abbey... Ha dicho que vayamos justamente por la izquierda, rodeando la abadía, nunca perdiendo la de vista y alrededor del río. O sea, a la izquierda del río todo el rato. Vale. Ahora mismo podemos acceder a una zona. De acuerdo que no se tiene que hacer muchas cosas. O sea, no es nada extraño. Otra vez el ratón. Lo siento por el ratón, chicos. A veces no lo veo. Vale. Y nada, vamos a continuar. Vamos a ver si está por aquí. Vale. Mira, este enemigo creo que no hemos luchado contra él. Vamos a ver si es poderoso o no es poderoso. La polilla gigante y los perros, que ya no los hemos visto. Ahora mismo estamos muy fuertes. Como veis, Jessica ha pasado de sacar una absurda caca a ser una bestia. Muy fuerte. Muy poderosa. Quita 19 de vida, que está muy bien para ella. Porque, bueno, no tiene ataques muy fuertes físicamente Jessica. Y ahora aún no tiene magias tampoco muy fuertes. Pero bueno. Vale, tenemos que ir justamente por aquí. Como veis, estamos rodeando. La iglesia, la abadía. Y bueno, vamos a enfrentarnos contra este enemigo, que es un enemigo que me encanta. Es un enemigo especial, como podéis ver en el icono de arriba. Con las dos espadas cruzadas. Caballero invisible. Mira, no nota la presencia. Eso es buenísimo. Pues creo que atacando normalmente podemos vencerle. Facilísimamente, además. Bueno. Digamos que no es muy fuerte. No ha durado muchísimo. Vale, nos da una pieza de cobre que es para vender. Que nos vendrá bastante bien. Hola, gordito. Bueno, contra esos bichos ya hemos luchado en los gordisaurios. Es complicado, pero os pueden dar algunos objetos muy buenos, como dije. Mira, vamos a luchar contra estos. Estos bichos pueden cegaros y se multiplican entre ellos. Tienes unas cuantas limas de mierda. Necesito el ataque múltiple ya de suor, tío. Engaño ilusorio. Dani me lo hacen a dos afecta. Nada más y nada menos. Este golpe machacante parece que quito un poco más. Como veis, Yanguus no para de usar golpes machacantes y habilidades. Porque lo tengo en sin piedad. Así que siempre voy a utilizar un ataque especial. O casi siempre. Siempre que tenga PM, por supuesto. O que no cueste nada de PM. Vale, vamos por aquí. Como veis está el caminito hecho. Nada mal. Vale. Y no hay absolutamente nada que ver cerca de por aquí. Así que solo es un camino recto. He inspeccionado un poco la zona. No he visto muchos cofres. Azul es solo un cofre azul. Mira, esta es la bolsa. Estas bolsas contienen mucho dinero. ¿Vale? Podéis hacer bastante dinero con ellas. Y estos enemigos, ¿de acuerdo? Os dan también un material muy bueno. Los gallitoros estos. Os dan un material muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Que estaría muy bien que os soltaran. Pero vamos, es muy complicado. Es, ah... ¿Cómo se llama el material? Ah, no me acuerdo. ¿Piel de animal? Si no me acuerdo. Piel de animal mágico o algo así. Es muy bueno. Y deberíais hacerlo. Vale, como veis no hay absolutamente nada por aquí. Pero si vemos esta suatua. Un mojón de piedra. Podemos insertar el anillo de Angelo dentro. Como veis encaja perfectamente. Un mojón de piedra. Perfecto. Sí, señor. Joder. Qué espectacular para un sitio que a lo mejor no tienen que entrar en su puta vida. ¿Cómo ha salido ese fuego de ahí? Vale, se pierden en la oscuridad. Sitio perfecto para ir. Para llevar a tu familia aquí dentro. Sitio turístico. Y nada, aquí estamos. Estamos en la abadía. La antigua abadía. Y bueno, podemos luchar con muchas... Aquí hay muchos enemigos diferentes. Les he sacado de risas. Que es un poco mierda. Pero como digo... Ahora mismo no dicen exactamente... Cuánto dinero te pueden dar. Porque ya no parece. Pero ya os lo digo. Que dan muchísimo dinero estos saquitos. Está muy bien para conseguir dinerito. Vale. Dentro de poco tendremos barrido. Seguramente utilice la simiente de destreza. Que nos dieron en las fotos. Un hombre mosca. Mosca man. A ver cómo nos ayuda. Uh, tracaninas. Tracaninas, llevad... Podéis hacer una cosa. Que es intentar obtener... Un... Un objeto que es muy bueno. Entonces los pueden soltar. Que se llama... Un objeto alquímico. Que se llama... Ala de murciélago. Que solo... Estas... Tracaninas ya os lo pueden soltar. Y es muy bueno. Muy, muy bueno. Joder. Está pareciendo una mierda de batalla, tío. Ahora negación mágica, tío. Qué cagada. Voy a poner... Es que... Estoy seguro que ahora me pongo el... Bueno, puedo ponerme el boomerang. Y puedo ir desequipándomelo si lo necesito, claro. Madre mía, dejadme en paz, ¿no? No quitáis nada de vida. Dejadme en paz, por favor. Ah, gracias. Eso es. Eso es. Vale, ya está. Gracias. Dan bastante experiencia. Eso sí. Algo bueno tenían que tener. Nada, vamos a ver qué hay aquí dentro. Aquí vemos otro enemigo. Este enemigo mola mucho. Molan mucho estos enemigos. Son una especie de esqueletos. Vale, son bastante duros. Tienen mucha defensa. Suelen tener mucha defensa estos esqueletos. Pero tienen poca vida. Aquí hay otro tipo de... De no muertos, que son los zombies. Que también tienen bastante vida. Y también tienen mucha defensa. Esos son bastante más duros. Y te pueden envenenar. Ahora vamos a ver si hay suerte y los podemos ver. 120 puntos. Qué muy fácil. Yo tengo dinero como para comprarme prácticamente la almadena. Vale. Pues nada, vamos a equiparnos el boomerang. Tengo dos boomerang. Y vamos a dejarnos también equipada la lanza. Por si tenemos que cambiarla. Si hay algún jefe o algo por el estilo. Vale, aquí hay dos cofres. Uno. Es un... Es un mapa. Que ahora ya no es un mapa. Son dinero. Y este es un cofre caníbal. Vamos a luchar contra él. Porque será el primer cofre caníbal. Que vamos a luchar. Hay muchos cofres de estos por todo el juego. Y tenéis que llevar cuidado. Porque estos enemigos suelen meter críticos muy fuertes. Bueno, y como veis. Me ha dado fuertísimo también. Y si os mete un buen crítico. Pues lo tenéis muy jodido. Jessica. Me gustaría. Que hiciera muchas veces el azote doble. Porque es un muy buen ataque. Y quita mucha vida. Ha cambiado un poco el azote doble. Parece ser. Bueno, como veis. Es prácticamente un enemigo normal. Vale. Un pelín más fuerte. Este enemigo también da bastante dinero. Tengo 1900 en un segundo. Vale. Y estas son las momias. Me olvidaba de las momias. Las momias es justamente lo mismo. Son enemigos bastante más complicados. De lo que de verdad parecen. Como veis. No hemos podido matar de un turno seguido. Eso es muchísimo. Ni de dos al parecer. Muy bien. Vale. No parece que tengamos que hacer absolutamente nada más. Vamos por la derecha. Y investigar todo el sitio. Aquí hay un objeto muy bueno otra vez. ¿Os acordáis que nos dieron un par de clavos de hierro? Pues ahora tenemos otro par. Y podemos hacer una cosa importante en el poder de alquimia. Y que nos servirá para más tarde. ¿De acuerdo? Vale. Aquí hay muchos objetos. Y hay alguna alquimia que podéis hacer. O podéis saber. Así que mirad absolutamente todo. Bueno. Mucho cuidado por aquí. Aquí que puede incluso que haya una mini medalla. Eso es. Aquí está la mini medalla. Tenéis que cogerla. ¿De acuerdo? Que no se os olvide. Que es muy importante. Y luego no tendremos que volver atrás para coger todas las mini medallas. Vale. Esto sin duda es un escudo. Si van, no recuerdo. Es un escudo de bronce. Ya lo tenemos. Podemos ponérselo a quien sea. Quien tenga un poco menos de defensa. Es que no puede. Tiene un poco menos de defensa. Sword. Así que se lo vamos a poner. Ahora que tenga un poco más. Pero bueno. No es tampoco nada del otro mundo. Aquí no hay nada. Hemos cogido más que nada todo lo necesario. A Jangoose. Ahora no lo tenemos. Pero dentro de poco tendremos la habilidad de los cofres. Para saber cuándo hay un cofre cerrado y todo eso. Vale. Se ha cerrado. Y ahora no podemos volver. ¡Está cerrado! ¡No! Parece que quiera morirme aquí dentro. Dios santo. Vale. Dracanina. Como sabéis. Es muy bueno luchar contra ellos. ¿Vale? Así que luchad mucho. Saco de risas. ¿Vale? No pueden moverse. Así que va a ser muy fácil esta batalla. Va a ser muy fácil. Vale. Está. Hasta luego. Saco de risas. ¡Oh! Diadema. ¡Qué pena! Me ha soltado el saco de risas. Por desgracia. La Dracanina hubiera sido... ¡Mua! Vale. Cuidado aquí. ¡Oh! Estaba jugando el trastras por detrás. ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Fuck! Me tiran su cabeza. Eh. Cuidado donde la tiráis, eh. Me la tiran a Jessica y van directos a lo que quieren, eh. Vale. Poco a poco los vamos matando, ¿de acuerdo? Con un grupo de enemigos bastante flojo. Por ahora. Porque estos enemigos... Siempre me suelen causar bastante dolor de cabeza. Más que nada. Por su puta resistencia y su vida. Joder. Gracias. Vuelva más tarde. Cuando tenga un poco más de nivel. Vale. Perfecto. Aquí parece que... Tampoco hay nada. Vale. Y... Esta bombia no me puede ver. ¡Eso es! Vale. Y vamos a ir poco a poco. Ahora vamos a la última zona. Y por aquí pueden haber monstruos muy, muy buenos. ¿De acuerdo? Que son nada más y nada menos que los limos metálicos. Que son muy buenos. Si nos caemos aquí, tenemos un poco de daño. Ahora lo vais a ver. Esto es daño. Y es uno de daño cada vez que hay un tic. Ahora os lo enseñaré. Por ejemplo. Esto. Eso que hace tac. Es un tic. Y nos hace uno de daño. Míralo. Vale. Estos enemigos son muy interesantes. Son limos metálicos. Estos enemigos dan muchísima experiencia. Huyen mucho. Por supuesto. No noto la presencia del grupo. Eso es bestial. Vale. Como... Como no he visto nada. Aún así... Bueno, voy a poner cumplir órdenes porque no quiero que se escape. Vale. Una cosa para los limos de siempre. Usad el asalto del trueno. Me cago en Dios. No me lo puedo creer. Dime que me lo puedo... Que me puedo llevar. Que me la puedo poner. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. Lanza larga. Vale. Y ahora... No. Multifestida no. Multifestida también está bien. Pero el asalto del trueno tiene una probabilidad de hacer un ataque crítico. Estos enemigos tienen una defensa muy alta. Solo puedes sacar de uno a dos de vida. Si no tienes un ataque crítico que no tienen defensa a eso. Muy bien. Vamos a atacar normalmente con Yangus. Aunque es posible que el golpe machacante contra materiales pueda quitarle más vida. No lo sé. Y la habilidad de Jessica de azote doble para tener más probabilidad de hacerle daño. Vale. Lo hemos matado. Es normal que lo matemos. Y como ven dan 1300 de experiencia que es una barbaridad ahora mismo. Ahora mismo no voy a buscar tampoco muchísimos enemigos de este tipo. ¿De acuerdo? Porque dentro de poco conseguiremos otra persona que se unirá a nuestro grupo. Y a partir de ahí pues subiremos un poco de nivel. ¿Vale? Para estar bastante bien. Y os enseñaré cómo subir de nivel prácticamente bien. Vale. Vamos a ir mitad y mitad esta vez. Tres. Debilitación está muy bien. Voy a ponérmela. Vamos a ir a magia como digo. Y a látigos para jefes. Está muy bien. Aquí contigo tengo que luchar porque si me lo sueltas es una puta pasada. Vale. Entonces otra vez. Que se puede cambiar el objeto sin perder el... Sin perder el turno. Es extraordinario. Es extraordinario. Vale. Voy a hacer latigazo a estos. A ver si puedo paralizar a alguno. Vaya. No puedo paralizar a ninguno. Nunca ha funcionado esa habilidad. No sé por qué. Esa habilidad nunca funciona. Vale. No pasa nada. Solo no me hagáis sueño. No me hagáis sueño. Por favor. Au. Tienes. Cuatro de vida. De los cien que tengo. Estoy muy fuerte porque como he entrenado bastante velocidad múltiple. Y ahora tenemos la cámara rápida. Además para batallas normales. Esa es que es una puta pasada. Vale. 170. Cofre. Ala de murciélago. Es perfecto. Pues ya la tenemos. Por lo menos una ala de murciélago. ¿De acuerdo? Estaría muy bien conseguirla. Me la han soltado. Amigos. Os prometo que es muy complicado. No. Tienes. Parezco indianajones. Morriendo delante de momias. Ey. Vale. Está bastante bien que hayamos conseguido la ala de murciélago. Murciélago. ¿Aún me estás esperando, tío? He visto. Parecía que había visto algo. Mira. Vamos a continuar. En el próximo capítulo. Bueno. Continuaremos un poco la historia, por supuesto. Pero seguramente en el siguiente del siguiente. Otra mini medalla. Muy importante. Observar absolutamente todo. Es una pena que no tengamos aún el olfato tesoril. En el siguiente nivel lo conseguiremos. Para estarnos siempre asegurados que en Madmorras no nos dejamos nada porque es muy importante. Voy a matarlos. ¿Por qué no? Total. Son facilillos. No sé si quitará un poco más. No. Todavía tenemos las habilidades principales. Dentro de poco Jessica aprenderá habilidades un poco más buenas en magia. Pero ahora es que es muy malas las habilidades principales. Con mini incendio. Voy a continuar haciendo mini incendio. Vale. A ver. Es que no tenemos absolutamente nada. Como veis. Podemos hacer esto. Para hacer multidebilización. ¿Cinco puntos? Solo ha afectado a uno. Como podéis ver. Bueno. Pero ese lo ha matado. Fíjate. Pero no tenéis que tener nada de miedo contra estos enemigos. Si es que son... Son muy lamentables por ahora. Hecho. Y absolutamente nada más pasa. Bueno. Vamos a dejar esta. ¡Cabuete su puta madre! Siempre hacen lo mismo en este juego. Solo eres uno. Pues vas a pagar... Vas a pagar mi furia volátil. Mi furia reptiliana en todo tu ser. Adiós. Vale. Perfecto. Vale. Pues vamos aquí. Es un bicho ahí. Llevar cuidado. Porque es un jefe. No es muy fuerte. ¿Cuánto llevamos? Eso sí. 24 minutos. Ya. Por favor. ¿Cómo se pasa el tiempo? No sé si dejarlo por aquí delante del jefe o matar al jefe porque seguramente será una batalla muy fácil. Pero llegará hasta los 30 minutos de este capítulo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiene voz? ¿Cuánto tiene voz? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cuánto tiene voz? ¿Qué? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! Se mueve la boca. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Vale, pues vamos a ver. Antes que nada tenemos que equiparnos, por supuesto. Objetos, lanza larga, equipar. Y bueno, vamos a mentalizar con el héroe. Este enemigo suele sacar bastante vida. Llevad cuidado. No me he curado. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a mentalizar con todos. A ver si podemos matarle lo más rápido posible. Lo normal es que este enemigo, ¿de acuerdo? Tenga la habilidad de hacer una habilidad fortísima que se llama incendio. Que es una habilidad muy fuerte. Y como digo, ahora mismo tenemos esta habilidad. Que se llama aceleración. Vamos a hacer aceleración a todos. Y ahora vemos que somos rapidísimos. Y vamos a atacar antes que cualquier otro enemigo ahora. Vale, perfecto. Debería curar ya. No, tío. Voy a hacer ya multi embestida, por si acaso. Voy a hacer golpe machacante. Y con Jessica vamos a continuar mentalizándonos. Lo único que no tiene que pasar ahora mismo es que me hagan... Que me hagan la habilidad de... Y es que me la van a hacer. Me va a hacer incendio. Uy, otra fuerza. Vale, no pasa nada. Vale, estos son dos enemigos. Son bastante flojos. Uno ya lo hemos visto. El otro es el... El zombie. Que os dije. Vale. Vamos a ver si podemos curar a Yanguus. Jessica está casi al tope de... De todo. Vamos a aumentar ahora a Jessica también. 20. Vamos a aumentar a Jessica al 50. Y yo creo que con una flote doble podemos derrotar a este enemigo bastante bien. Qué suerte que estamos teniendo. Qué suerte que estamos teniendo. Vale, este enemigo nos puede poner en estado envenenado. Así que lleva tu cuidado. Vale. No, Jessica. Voy a curarme a mí mismo. Total. Jessica un poco más. Solo un poco más. Solo un poco más. Yo creo que estaremos ya prácticamente para matarlo. Si no hace nada malo. No, no, no. Es que no ha hecho ni su ataque más poderoso que es el incendio. Qué mala... Qué mala pata. Por su parte. Porque está muerto. Vale. Multi investida. Gengus voy a hacer machacante. Y Jessica va a hacer un buen azo de doble. Eso no. Vale. Adiós, amigo. Bueno, como veis es bastante flojo. Y ya los otros enemigos son muy fáciles de matar. Muy fáciles de matar. Tanto que son enemigos normales. Vale. Un poco... Bueno, sí. Vamos a matarlo ahí a tope. Vamos a ir a tope. Porque no hay nada que ver aquí ya más. Poder como dura el puto sombo. A tomar por culo. Ya lo hemos hecho. Perfecto. Muy bien, cariño. Muy bien. Ya lo tenemos todo hecho. Cinco de destreza. Con uno más tengo barrido. Seguramente me ponga... Y nos han dado un rosario. Muy importante. Oh, my goddess. My dear... Sweet goddess. At last... I shall rest... Cradle... Bueno, le hemos ayudado en sí, ¿verdad? Nos curan al tope, por supuesto. Y nada, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Sword and Mark. Y todos ustedes en esta maravillosa aventura que estará con Cuesta 8. El perículo del rey maldito. Adiós.